Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Hola bombonazos, ¿cómo les va? ¿Preparados para otro Deco Express? Yo sí, ¿ustedes? ¿También? Mirá, lápiz, papel, agarrá todo lo que tengas y obviamente el Suprabón porque vamos a ponernos a hacer un Deco Express súper lindo, súper fácil y que te va a dejar con la boca abierta porque no sabés la textura que vamos a hacer. ¿Te cuento? Viste que tenemos muchos desodorantes en casa que obviamente vamos usando y van quedando ahí. Mucha gente dice, ¡ay, qué lindo el envase, lo recorto, lo pongo, hago un lapicero! ¡No! ¿Sabés lo que vamos a hacer? Ah, lo vas a ver. Mirá, lo primero que vamos a hacer es trabajar con algunas de estas guarditas que podés ir a comprar a algunas de estas casas que venden obviamente hilos y todo este tipo de cosas. Bien, entonces una vez que tengas elegido los modelos que hay, porque hay un montón de modelos, de puntillas, todos los que a vos se te ocurran, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con suprabón transparente, ahora te voy a mostrar, ¿bien? Mi amigo suprabón transparente, que lo tengo acá, y vamos a pasarle suprabón transparente por el envase y vamos a pegar la puntilla, ahora vas a ver para qué y vas a ver qué fácil que es. Mirá, vamos a empezar primero con el suprabón transparente, vamos a pasar así, de esta manera, y con un poquito de ayuda de una espátula que vos tengas. Acordate que la espátula te la podés hacer con un cartoncito, con un poco de cinta, de hecho en la cajita ya viene la espátula, así que no te preocupes, pero bueno, si la perdiste, la usaste, no pasa nada, te armás una con un pedacito de cartón y cinta de embalar. Bueno, una vez que tenemos así todo pasado, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a recortar la puntilla, como en este caso, y la vamos a adherir, así, con el mismo ancho que tiene, o diámetro que tiene, en este caso, bien, el desodorante. Una vez que hacemos esto, volvemos a hacer lo mismo del otro lado, fijándote que coincida aproximadamente la guarda o el dibujo, ¿bien? Bien, entonces, con la ayuda de una tijera, recortamos y pegamos bien. Una vez que vos tenés esto pegadito, que ya elegiste la guarda, la puntilla, como sea, y tenés esto pegadito, mirá, te voy a mostrar una cosa. Vamos a hacer una mezclita con acrílico común y pintable. ¿Viste el pintable que yo uso siempre, que es el pintable de Suprabón? Bueno, vamos a hacer una mezcla. ¿Para qué el acrílico y el pintable? Para que tenga una textura, una textura, y que después, cuando vos trabajes, te quede el color y la textura que vos estás buscando. ¿Te estás preguntando para qué? ¿Alguna ya se dio cuenta? Mirá, te voy a mostrar. Es más fácil, es más lindo, aparte. Una vez que mezclamos bien esto, lo que te aconsejo que es que vos, yo acá ya este lo tengo usado, como te darás cuenta, pues ya tiene color, lo que vos tenés que hacer es pasar bien toda esta pastita que armamos por toda, toda, toda la guarda que vos tenés armada acá. Es decir, lo que estás haciendo es un texturizador. Entonces, te va a quedar la textura, como vos viste acá en el terminado, por donde lo pases, en una cajita, sobre madera, sobre metal, sobre una tela, donde vos quieras, porque acordate que no hay ningún problema con que el material se agarre. Entonces, pasamos así, siempre carga una buena cantidad, ¿bien? Y una vez que tenés cargadito absolutamente todo, yo acá tengo un pedacito para que vos lo veas, pero vas a cargar todo, vas a probar en distintos papeles, en este caso, acá están las muestras, a ver cómo te va quedando. Una vez que te quedó como vos querés, ya directamente lo aplicás sobre la tela o lo aplicás, en este caso, hasta sobre vidrio. Entonces, te va a quedar la textura con el color. Lo único que tenés que hacer, entonces, es muy fácil, es tomar primero la hoja para ver cómo va quedando y hacer la textura para que vos veas de qué manera te va quedando, si te va quedando bien, te va gustando más o menos. Es importante una cosa, te voy a dar un consejo. Cuando vos lo empieces a usar, las primeras veces tenés que darle varias manitos, ¿para qué? Para que absorba bien toda la textura de la tela, absorba bien el color y el pintable. Mientras más le cargues, más lindo te va a quedar. Así que ponete a trabajar, ponete a hacer cosas lindas y nos vemos, ¿en dónde? Otra vez con Suprabón y en estos desafíos que estamos haciendo. Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan.